hop es una hermosa modelo europea nacida el 2 de junio del 2002 en alemania actualmente reside en la vibrante ciudad de berlín una metrópolis que combina historia y modernidad de una manera única berlín es conocida por su rica cultura su escena artística diversa y su vida nocturna animada la ciudad alberga una mezcla de personas de todo el planeta lo que la convierte en un lugar dinámico y cosmopolita hop creció en este entorno estimulante lo que seguramente influyó en su pasión por el arte y la moda desde temprana edad hop mostró interés en el modelaje aunque también se dedicó a sus estudios con la esperanza de ejercer una profesión tradicional sin embargo el modelaje siempre la trajo y al buscar oportunidades en esta industria se dio cuenta de que era su verdadero destino su carrera profesional despegó en 2024 cuando comenzó a ganar fama y seguidores en todo el mundo aunque algunos detalles personales aún se desconocen debido a su carrera recién comenzada es evidente que hop está destinada a dejar una huella en la industria de la moda con su belleza y talento su creciente popularidad y éxito son testimonio de su dedicación y pasión por el modelaje